Muy contentos porque la música nos llama y que mejor que sea uno de los éxitos grandes que hoy se lo quiero presentar para toda la gente solidera y cumbiambera de esta zona Vamos a empezar a agarrar pareja con este video Neto TV presenta Ahora le toca a la gente a bailar al estilo de fiesta tropical Esa noche, agarre su pareja porque vamos a bailar El Ecuador es mi país, a la manera del Toluco Este es el Ecuador es mi país Primero lo escuchaste así, esta noche Primero lo escuchaste así Ahora te toca bailarla como la toca el Toluco Venga, música maestro ¡Vámonos! Ecuador, Ecuador, mi país Con sentimiento ¡Todo mundo a bailar! Porque el Ecuador, igual que México, es mi país ¡Sale! ¡Sale! ¡Saltadito, soltadito! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a bailar! Ya está presente en las cámaras de... Neto ¡T! ¡Él también es! Simplemente Otro nivel ¡Llegaron los angelitos! Son hideros De las seis ¡Leto TV! ¡Vamos a Ecuador! Toda mi gente Soy Miguel Avellalco ¡Báilela! ¡Báilele! ¡Báilele! En las islas encantadas ¡Costa! Dedícala para Benzón Reyes Oriente El sonido conquistador ¡Él también es! ¡Sabor! Simplemente Otro nivel El Ecuador es mi país Para el Cetus El Cámen Y gente de Salsa Catarina ¡Báilele! ¡Báilele! Llegó la organización ¡Bá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre siempre! ¡Báilele! ¡Báilele! Para mis amigos en la Crespa Crespa Sancera y Sonera ¡Vamos a bailar! Yo por vacilar Unas notitas azules Llegaron los cabezas ropadas Son como el Toluco Simplemente Otro nivel ¡Everé que chévere! ¡Everé que chévere! ¡Tú me bonito! Toda mi gente de Tototepec Club Desamparados Forever Sexomanía Oye casos Juanito Daniel que son simplemente Simplemente Otro nivel Somos como la espima Oxilocos Pantas malocos Zorla Chavo Rucos Jipi Cholo Leo Fiber Jox Junior Siempre Y les ha trotar El Toluco Simplemente Otro nivel Interactivos Oye maya Dale 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 Llegó la adopción Aquelitos ZKS La princesita Estefani Ella es Simplemente Otro nivel Llegó la organización Abel y José Desde la Crespa Destructora Venga Eli Mari Jesús Navigo Juanito Todos los inborrachables De la organización Colombia Venga mi gente Estás escuchando Alto Luco Fiesta tropical Llegaron los batilocos Del San Diego De los Padres Ellos también Son como nosotros Simplemente Otro nivel El poder El poder Llegó el discusión Con dinero Con novedades Y con ricos Con dinero Con sabor Simplemente Otro nivel Dale 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 Neto TV Primero fue Me sirve toda la gente Ahora me sirve ¡Dale! 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 ¡Dale Para ti, para ser pedosito Fiesta tropical, lento y loco Con sentimiento Y para ti, que ojito es mentiroso Estás escuchando la verdadera calidad del sonido estéreo digital Estás escuchando la verdadera calidad del sonido estéreo digital Sonido estéreo digital